Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierta en tus besos Tu sexto sentido sueña conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Esa sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaremos unidos Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy Colgando en tus manos Te envío poemas de mi pollo y letra Te envío canciones de 4.40 Te envío las fotos cenando en Marbella Porque cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presa Que en mi corazón está colgando en tus manos Cuidado Cuidado Que en mi corazón está colgando en tus manos No perderé la esperanza de hablar contigo No me importa que dice el destino Quiero tener tu fragancia conmigo No perderé la esperanza de hablar contigo No perderé la esperanza de hablar contigo No perderé la esperanza de hablar contigo Sabes que estoy Colgando en tus manos Te envío Te envío poemas de mi pollo y letra Y así me recuerda Al marco de un pedido Me tienes en tus manos No importa que diga el destino Quédate conmigo Cuidado Yo quiero todo de ti Tus labios Tu querido no has prohibido Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Si así me recuerdas y tienes presente Mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos